¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en Mapachando, con la Néstima de la compañía de Laurel. Yo, el Serfangor, el co-dueño del canal, y estamos jugando al Túnik. Y nos acordamos de lo que estábamos haciendo. Sí. Son dos datos que necesitáis. Igual estábamos explorando el atolón. Nos habíamos cambiado de aspecto y creo que en el anterior episodio fue cuando descubrimos lo de dormir. Y ahora podemos re-explorar cosas. Sí, 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 sí. Toda la razón. Que básicamente lo que nos pasa es que tenemos que encontrar todos los tesoros y todas las páginas. Nos falta la página número 55, ¿puede ser? Del manual. Sí, creo que sí. La última. 44-45, sí. Entonces eso, que tenemos que explorar todas las zonas lo más posible haciendo el cambio entre el día y la noche. Sí. Aquí está lo de la música, eso, que estoy segurísima de que es un puzzle. También estoy segurísima de que mi cerebro no es lo bastante avanzado. Creo que en algún momento, mientras editaba... Creo que llegué a la conclusión de que era norte, este, oeste y sur, pero no me acuerdo por qué ni de qué servía. A ver, puede ser... Ah, había pensado algo. Pero si te fijas, este simbolito que sale aquí, que parece una carita de pato hablando hacia la derecha, es el mismo que sale ahí en el número 2. Pero el tema es... Pero el tema es... Noreste, noroeste, suroeste, sureste... Vale, ¿y de qué nos sirve? No, no lo sé. O sea, es simplemente que me quedé que esto parece una brújula, pero no sé para qué sirve. O sea, las músicas, no sé si son algo... Hay que atrapar a los patitos por orden. ¿Por qué orden? Porque realmente hay nota arriba y abajo y... No sé... Por el orden que pone ahí. Uno, nor... Este... El de la izquierda es noroeste. Vale, uno, noroeste. Dos, noreste. Tres, suroeste. Y cuatro, suroeste. Yo creo que estos son direcciones... Igual es una forma de indicarte... Los números servirán para algo, digo yo. Sí, porque creo que no lo hicimos por orden ni nada. Pues eso. Vamos a ir a atrapar el pollito de uno. A atrapar el pollito. ¿Qué significa atrapar? Yo qué sé. ¿Qué vamos a hacer? No, matarlo. ¿Entonces qué quieres que haga? No hay un montón de atrapar. Con el gancho. ¿Y qué hacemos con él? Pues lo traemos y lo ponemos en el uno y vemos a ver si canta. No. El gancho es la bola. Sí. Estoy intentando recordar cómo funcionan los mierdas. Sí, sí, no. Lo respeto muchísimo. No, yo no quiero esto. Quiero la espada. ¿Qué? Entonces, había un pollito justo según llegas a esta zona. Lo traemos aquí, lo ponemos aquí y vemos a ver si canta. No sé. O si hace algo. Igual baila. Igual traza un dibujo sobre el suelo y lo tenemos que seguir. Ah, vale, que ahora yo no esquivo. Ahora yo soy solo y... Igual no se entra, pero veamos un tiempo a jugar. La última vez que jugamos hacía calor. A ver, patito. El patito creo que está en el acceso a esta zona. O sea, abajo. Sí. En el sitio por el que hemos venido, vamos. Porque es el que nos enseña el camino. Ah, o sea, en la playa. Sí. Vale. Y ahí está. Cogelo. Vale. Muy bien. Voy a coger. No sé si tengo la magia suficiente para hacer esto. Igual no es lo que hay que hacer. Yo ya no creo que no. No, voy a... Ah. A ver, aparte de aterrorizar al pollo, yo no estoy viendo que avancemos mucho. Síguelo. A ver. Síguelo. Sí, o sea, cógelo con el gancho y luego cuando el pollito diga, pues voy a otro sitio, pues sigues hasta ese sitio. Hasta ahí. Sí, creo... En general creo que huye de ti. ¿Pero huye de nosotros hacia dónde? En dirección contraria. Entiendo. Ah, igual hay que guiarlo. Te pones tú al otro lado. Y lo vas pastoreando. Igual me cargo primero al bicho. A pesar de que el pollo... No, es que el tema está en que cómo lo pastoreo hasta ahí. O sea, tiene que venir... Ah. Aquí hay otro. Sí, pero es que no pueden cruzar. Bueno, puedo... A mí no me parece que sea esto. Me parece abs... A mí me parece muy complicado esto. ¿Lo hemos ahogado? No, está ahí. Ahora vive aquí. Pobre. A mí es que esto se me hace muy complicado. Claro, no como el cubo del fez que reflejaba en la pared, que eso era bastante sencillo. Es verdad. No, a ver, tiene sentido que esto es muy loco. O sea... Vamos a no hacerlo por si acaso. Tiene que ser algo seguro, pero es que no sé qué. No sé, por ahí estaba el bicho rosa la última vez. O sea, que si saltas ahí... Espera, esto no lo íbamos a hacerlo. No, porque no teníamos salto. Es verdad, es verdad. Polífono. Has encontrado el tesoro secreto de los meredios. Vale. Pues ahí había una cosa rosa que ahora no se mueve. Sí. Sí. Pues cuando vinimos aquí por la engaza había una. No sé por qué no estaba. ¿Cuántos tesoros secretos hemos conseguido? ¿Cuántos nos quedan? No lo sé. Habría que ir a la sala de los tesoros. Oiga. Bueno. ¿Esto es para señalar que puedes subir hasta ahí? ¿Las flores? Las flores a veces nos han dado pistas y a veces han estado solo de decoración. Yo no creo que sea muy consistente. Voy a ver si podemos usar esto para subir. No puedes mirar cuántos tesoros has conseguido, ¿verdad? No, si no voy a la... O sea, ¿puedo salir del juego, mirar los logros? No. O puedo ir a la habitación. Estas piedras distintas. Respetable. ¿What? Sí que era. Sí que era. Tu intuición era correcta. Había que bajar. Yo pensaba que era un cacho del muro derrumbado ese. Gracias. Podría mostrarme el camino. La rana. No, hombre, no. Por aquí. El pobre pollo. Traumatizado por toda la vida. El otro pollo que encima lo hemos dejado ahí. Ay, Dios. Ay, Dios. Ahora sí lo matas. ¿Has matado al pollo? ¡Estaba en medio! ¡Estabas pegando los cangrejos! ¡Madre mía! Nuestra ansia de completar el juego nos ha vuelto unos criminales. ¡Oh! ¡Un hueso! ¡Un huesito! ¿Sabíamos algo de esta carta? ¿Que no estaba en la lista? No. Magnífico. O sea, que hay cartas que no están en la lista. Sí. Sabemos menos todavía que antes. Magnífico. ¿Qué te da? Un huesito. ¿Pero hay algo más? Los esqueletos. Equípatela a ver qué pasa. Voy. Tenemos un montón de cartas equipadas que no sabemos lo que hacen. Igual cuando te mueras pasa algo. Igual cuando te mueras pasa algo. No voy a morir. Igual mueres y hay un esqueletito. Pues no sé, chico. No, no sé. Es que algo tiene que ser. Es que me tengo que llevar un pájaro. Me triunfaría saber, pero no sé. ¿Seguimos explorando el resto de la zona? A ver si encontramos otro secreto loco de estos que has encontrado tú. ¿Podríamos encontrar unos secretos? Bueno, pues acabas de encontrar un tesoro y un agujero. Sí, que no está marcado. Y luego hay un pichuto ahí, medio abandonado. ¿Ves? Ahí encima del tres. Sí, ahí es donde han salido tres hadas. Es esto. Ah. Bueno. Vete, baja, desplázate para abajo y vamos a seguir viendo que hay abajo y ya está. Sí. Es que el mapa ya investigamos a fondo. Pero sin salto, porque no teníamos de salto. Es verdad. Lo que quiero decirte, el mapa aquí no vemos nada que nos llamara la atención. No hay ninguna flecha, salvo esto. Ni nada. Música. A ver si en algún momento conseguimos yo que sea una guitarra. Un montón de cangrejos queriendo comerse un bebé babusano. Los adultos babusanos. Madre mía. Madre mía, la que has liado en cinco minutos. ¿De quién decidió ponerle ojos a los babusanos? Muy inquietante. Muy, muy inquietante. Vamos, hacen el premio de inquietancia. Mierda. Ah, que ha caído algo. ¿Cómo se ha parado? ¿Cómo se ha parado? Ah, sí. Yo le pegaría más que pararle, pero entiendo que quieras bailar. Pero es que me pega, él a mí. ¿Te acuerdas de lo de que explotan al morir? Sí, se me ha dado. Entiendo. Me ha dejado de él. Sí, 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 lo entiendo. Ah, y ahora que sabemos lo de cambiar el día-noche, también podemos ir a por el tesoro que había en la catedral. Ese no había. Eso lo intentamos. Lo intentamos, lo que pasa es que no sabemos cómo llegar a la catedral, porque se va al puente fantasma. Ah, es verdad. Es un seguro que todavía no dominamos. Ah, nos quedamos, sí, nos quedamos bastante piquets con eso. En plan, para esto encontramos las cosas. Ahí había un molino tiempo pasado, pero no tiene marquitas de giro. No parece tener ningún secreto para nosotros. Y ahí hay un árbol, pero no parece que sea árbol más decorativo. Esto era lo de que parecía que cambiaba de lado, ¿sabes? Es en plan, que es muy mosqueante que tenga escaleras por los lados. Esto ya lo hablamos la vez que vinimos. Sí. Sí, sí, rarillo es. Rarillo es. A ver si subimos arriba. Si alguien sabe el secreto, estará viendo el video y plan, ¿sois tontos? Sí, no, pero lo somos. Esto no es secreto. Que sí, que sí. A ver, a ver. Yo estoy sufriendo como una madre, pero... Muchas pociones. Vale, vale. Y hace mucho que no he jugado a este juego y no me acuerdo muy bien de los controles. Las estatuas, ¿por qué lo pone todo tan borroso? No lo sabemos. Un cangrejo, la grieta... A ver, allí hay una especie de islita que seguro que no hemos alcanzado antes. Es verdad. Si va, se puede llegar. Es verdad. Si vamos por aquí... Cuidado. Llegamos al dolor. Y por aquí... Llegamos aquí otra vez. Que se están comiendo un babusano relleno de... Rosa. Ven, ven, ven. Pero gánchalo, ¿no? Ah, sí. No, no, no. Eh, he puesto el escudo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues hala. Los pájaros amigos... Out. Sí. Pájaros amigos. Hijo de puta el del manual todavía. Todavía. Sí, todavía no lo entiendo. Pájaros amigos. ¿A qué se refiere, tía? Pero claramente no nos quería bien. No. Aquí, que había que rezar en la puerta para que te subieran para arriba. Pero no nos interesa. No. Ok, estamos muriendo a la isla esa. Cuidado con el babusano. Voy a... Cuando... ¿No era que cuando chocaban contra el escudo se paraban? No, luego les tiraban. Eso creo que eran los otros, los que no iban drogadijísimos. Ah. Madre mía, el... El hacer zip y acabar en cualquier sitio. Vale, no se puede llegar de la islita tampoco. Mira por detrás de ahí, a ver si de alguna manera... Sí, que esto estaba muriendo sobre todo porque en la página de... Es... ¿Dónde estaba? Aquí. Vamos... Bueno, no sé. La gran biblioteca pone, pero está conseguida. En el bosque del oeste, en la cantera, jardín del oeste... En el jardín del oeste hay dos cosas de estas. Estamos viniendo sobre todo... ¿Por qué es así? Porque estaba completamente sellada esta zona y queremos ver qué puñeta es. Sí. Sí. Y... Bueno, pues hemos venido y lo hemos visto. Sí. No me suena que haya más camas en las que podemos dormir, ¿verdad? Creo que no. Que todo es la camita de la habitación. Sí. No suena haber visto. Súbete encima del oeste de la rana, así total. No puedes. No, encima de la cabeza. Ah, no, me puedo saltar. Vale. Saltar no es una cosa que este bicho pueda hacer. Pues pareciera que hemos acabado aquí. Sí. Me hace rarísimo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer otra... Ya hemos retomado un poquillo el tema. Vamos a hacerlo de... Vamos vagando por el mapa y cortamos el vídeo para que solo esté la parte en la que es interesante y no la parte en la que estamos nosotros mareadísimos como patos asesinando pollitos que no nos han hecho nada. Vale. Vale. Pues nada, ¿eh? Cortamos aquí y volveremos cuando pase algo interesante. Miau. Right up. Sí que hay que hacerlo aquí. Power up. He encontrado el tesoro secreto 8. Vale. Era un puzzle musical. La tía Enriqueta, ¿cómo era tu prima? Era un puzzle musical. Era un puzzle musical. ¿Y yo qué dije cuando empezamos este lesbre? ¿Qué dije? Que no puzzles musicales. Pues era un puzzle musical. Y nos ponen un dibujo del pollo en el mapa del atolón. En plan... No, esto me está pasando otra vez como con el fez. No, no, no se me puede... No, ¿por qué? No. No. Los puzzles complicados son... No complicados. Tremendo invent. Invent. Que la tía Enriqueta, la prima Enriqueta, ha tenido que emislarse 16 posts de Reddit para que alguien le diera la respuesta. Porque nadie sabía qué pollas estaba pasando. O nadie lo decía. De buenas a primeras. No, no, no. No, que tenéis que aprender vosotros a resolver el puzzle. No. No, no, no. Si vais a jugar al juego, que me parece muy bien. Es un buen juego. Sí, sí, sí. Y los desarrolladores merecen vuestras perras. Este lo miráis en internet. Sí. Basta. Se acabó. Plataforma de afectados por los puzzles absurdos.com Aquí era lo de las flores. Estamos aquí. Están las flores. Que es uno. Vale, sí, sí, sí. Uno, abajo, derecha, izquierda, arriba, abajo. Vale, no lo habíamos hecho. ¡Ja, ja! ¿No lo habíamos hecho? No. Claro, porque igual no entendíamos cómo funcionaban las flores para dar indicaciones. Entiendo, 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 entiendo. ¡Bien! ¡Una bolita de luz! ¡Bien! Estoy en la fase de respetar poco el juego. Estoy en la fase. Hemos visto esto. Sí. Y es verdad que ya en su momento nos pareció muy decorativo, pero ahora nos está pareciendo sospechoso. Sí. Así que vas a hacer... Nunca me ha quedado claro si tengo que hacer el a la izquierda o el a la derecha. Yo creo que son el mismo. Pues ir. Pues hala. Échale. ¡Bien! ¡Otra bolita de luz! ¡Bonita de luz! ¡Bonita de luz! ¡Boli! Viniendo para acá, Elf está como muy a tope con las flores. Ha descubierto una afición por la botánica. Entonces ahora cada vez que va a flores sospecha. Entonces... Oh, no. Ah, pues no. No. Y apretando la cara contra... ¿Por qué a veces funciona con apretar la cara y a veces funciona con bombas? Tengo ni idea. Tengo ni idea, pero... O sea, lo de las flores lo sabemos desde el capítulo 2. Y siempre nos acabamos olvidando de ellas. ¡Bien! ¡Bien! ¡Una moneda aquí! ¡Una monedita! Ya las tenemos todas, así que realmente encontrar esto es recursivo. Un sueldito. Un sueldito. Un sueldito. ¿Para que el zorrito se compre algo? No sé. Para que vaya a la peluquería. Se corte las puntas. Pero nada más que veis las gomas. Nada abajo. Nos vamos y volveremos. Vale. Esto lo habíamos visto mil veces. Esto también es direcciones y yo estas varias. Y la tía Enriqueta nos ha dado la solución. Sí, efectivamente. Porque ya llega un punto que... A ver. Entiendo que buscar la solución es parte del juego. Sí. Absolutamente. Y entiendo que habrá gente que lo goce. A mí me mola muchísimo las cosas que son explorar. Las cosas que son en plan de... Observa la naturaleza de las cosas. Y cuando veas un átomo chocar con otro... Y estar media hora mirando el cubo girar es un poco... ¡Otro hada! ¡Bien! Tenemos que mirar qué nos marca. Tenemos que acordarnos de dónde no hay marca para saber qué es. A ver. Una de las misteriosas misteriosas. Sí, pero no sé cuál. Bueno, pero tampoco es que no hubieras sabido cuál. Aunque hubieras cuál, ¿no? No, también porque no están repetidas. No hay ninguna que se repita, así que... Pues nada, chico. Pues nada, oye. Con lo listo es lo que nos sentimos cuando cubrimos estos sitios secretos con las flores y demás. Claro, pero eso a mí me parece un grado de normalidad. En plan, si te fijas bien en tu entorno, puedes sacarlo. Vale, pero hay un grado entre fijarte bien en tu entorno y analizar tu entorno con una precisión matemático-fotográfica. O sea, a mí me da la cabecita lo suficiente como para darme cuenta de que alguien se ha molestado en poner el sprite del molino girao varias veces y tal. Sí. ¿Me da como para pensar esto es un puzle? No. ¿Me da como para seguir ese puzle? Tampoco. Entonces, no. No. Eso es un... ¿Eso es un qué? Eso es un 1, eso es un 2, eso es un 3, eso es un 7, eso es un 4... Ah, mierda. Estoy intentando... Hanna, que yo solo quiero ver... ¿Esto no lo habíamos hecho? Quizá. Yo ya no me acuerdo de las cosas. Ah, pues no. O sea, te juro, veo cosas editando y tendría que apuntármelas. Pues igual. ¿Esto no lo habíamos comentado? Pues igual. No podemos estar un mes y medio sin jugar a un juego. Y menos es uno de puzle. Una se lía la manta a la cabeza y se puede hacer cosas y luego tú te pasas un mes diciéndome ¿Y si jugamos? Y yo paso un mes diciéndote ¿Y si no? Y ya está. Fortaleza en la criptaleste. Eso sabemos dónde está. ¿Sabes lo que vuelve a pasar? ¿Qué? Que hay una vela alrededor del pichuto, dos velas alrededor del pichuto, tres velas alrededor del pichuto, cuatro velas alrededor del pichuto... Oye, esta... Hay que recordar, esta está bien. A mí, en este puzle me gusta. Igual que el de las baldositas. A mí eso me parece que está bien. Venga, venga. Estamos pulidos. Les perdonamos. Estamos pulidos. ¡Hava! ¡Otro hava! ¡Bieeen! Fortaleza en la cripta del este. Vale, pues tenemos una en la cantera, una en el bosque del este y dos más que no sabemos dónde están. ¡Budo! Pues ahora, vamos a seguir buscando. Antes fuera había un pozo. Voy a probar a tirar la moneda, que en principio ya lo tenemos todo, pero... A ver qué pasa. Bien, me parece bien. Buenos días. Discúlpenme ustedes. Solo he pasado por aquí. Pues vienen a toda folla, ¿eh? Venga. Yo rezo y... Aquí, más o menos, aquí sí que habíamos podido llegar por la noche, ¿no? Sí, por la noche estaba todo bloqueado. Por eso decía lo de acceder a las celdas, que no se podía de noche. Ah, vale, vale, vale. No sé, igual si las tiramos todas, hay algo extra. Pues igual. Vale, a ver. ¿Recuerdas que cuando vinimos aquí le diste una hostia a eso y era metálico? Y dijimos, ¿qué cosa más rara? Una especie de árbol metálico. No, pero me lo creo. Pues creo que eso es un paz de estos, un Golden Paz. ¿Un Holy Cross? Sí, de eso. Es la misma cosa, Golden Paz y Holy Cross es lo mismo. Bueno, no, el Golden Paz es lo que nos permite abrir la puerta y el Holy Cross es lo de los botones que puede servir para cualquier otra cosa. Correcto, tienes razón, tienes razón. Estoy mezclando conceptos. ¿En plan que hay que golpearlo en unas direcciones o no? O que hay que usar la Holy Cross en unas direcciones. Ah, vale, vale, que esto es el inicio. Sí. Vale, vale, entonces. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha. No, igual lo he hecho mal. Empezó aquí, es arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, izquierda, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha. ¿Y no sería arriba, derecha? ¿Cuándo? A empezar, cuando empiezas. Derecho, arriba, derecha. Has hecho arriba, izquierda. Has dicho arriba, izquierda. Arriba, derecha, abajo, izquierda, arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, izquierda, arriba, derecha. ¿Y ese de la esquina de abajo derecho? Lo he ignorado fuertísimo. Y quien lo omita... Acércate a esta esquinita porque parece que hay otro, ¿ves? Sí. Ah, dos derechas y uno abajo. ¡Qué madre que los parió! Claro, yo, si hay una pared media, no la cuento. Claro. Derecha, derecha, abajo. No, tampoco. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el secreto? Ahora sí. Lo voy a llamar yo a Antoñita, en plan Antoñita. Pero ya lo has sacado tú solo porque es muy listo. Y muy perseverante. Es muchísima más perseverancia que yo. ¿Tú eres quien ha visto esos dos pichutos ahí? ¿Y se ha dado cuenta del pichuto central? Yo me he acordado del metal y de pensar, ¿por qué hay un árbol metálico aquí? Sí, yo es que a mí me sacas de las flores y ya me pierdo. Yo estoy buscando flores. Bueno. Vale, esto es nuevo. This is new. Son indicaciones. Son indicaciones. Tengo que... Tengo que... Tengo que... Abajo. Derecha. Tengo que... Solucionado. Son muchas direcciones. ¡Bien! ¡Un hada! Nos siguen quedando varias. ¿Cuántas son varias? Una. Y la del Bosque del Este. Todo va a ir bien. Venga, todo va a ir bien. Nos vamos. Espera, espera. Que es aquí en la... Para que lo sepáis. Yo qué sé. En la cascada, aquí abajo. En el sitio... Sí, sí. Sí, sí. Out. Venga, siguiente. Ritmo. Vida. Vamos. Pum, pum, pim, pam. Espera. Aquí. Aquí estamos. Y ahora sí. Venga. Pues ahora sí, no. No cortamos cuando tú... ¿Por qué no? Es el improv. Si el improv dice... Se ha cortado, se ha cortado. No dice... No. Dice sí y... Nada. Terribilóstico. Horriboloso. Nos vamos a buscar la siguiente. Ahora sí. Cortamos, sí. No, ya, ya. Cortado. Bueno, pues aquí otra hada. Que esta hemos pasado directamente a la solución. Porque nos hemos tenido que romper la cabeza por cinco sitios. Porque lo que pretendían los desarrolladores, que tanta paz dejen como descanso llevan, era que agarráramos estos simbolitos, que es verdad que está la cabecita del pato, y tradujéramos las direcciones... Norte, este o este, sur. De los puntos cardinales e hiciéramos el recorrido que marca aquí. Que es como vale, pero peyorativo. Vale, peyorativo. Me sigue pareciendo peor el de la música. Este me parece... No, el de la música ha sido horroroso. Una vez te das cuenta de que estos son direcciones, este no era tan complicado. Lo que pasa es que igual es un poco muy largo. O sea, igual la mitad de esto ya valía para hacer el puzzle. Yo personalmente, en el de la música, es verdad que es donde me he bajado de la vida. Es verdad. Pero aquí me he enfadado. Bueno, hemos encontrado una persona que hace tai chi. Ahora ha parado de hacer tai chi y nos mira con sospecha, pero inmediatamente después hace tai chi. Abajo. Arriba. ¿Es tu derecha o tu... O mi... ¿Va a ser tu derecha o la mía? Voy a probar con izquierda mía. Derecha. Izquierda. Yo espero que le deje las articulaciones sanísimas. Es un fantasma. Bueno, pero tiene articulaciones. Ahí, estirándose. Digo que sí, una buena salud, una buena higiene de estiramientos es maravilloso. Creo que hay que hacerlo rápido. Alarga la vida incluso, fíjense lo que le digo. ¿Qué dice Enriqueta? Enriqueta dice, pero ¿qué hace este zorro bailando? No, no, lo miro, lo miro, no pasa nada. Está todo bien, está todo controlado. Enriqueta. O sea, si era... Si su derecha es mi izquierda, eso es correcto. Pero como va tan lento, pues no me lo acepto. Vale. Hemos tenido que venir de noche porque hay fantasmas. ¿Si hablas con él? Cruz sagrada, gracias. Qué listo. Qué listo. Pues ya están todas, ¿no? Sí, ya tenemos todas las alas. Esto es un cofre y está abierto, ¿no? Cofre, déjame. O sea, que subir aquí arriba no es... No, no es... Déjenme hablar con usted. O sea, hay que hacer esto. O sea... Bueno. Vamos a parar. ¿Podemos llegar a las hadas de noche? Bueno, da igual. Llegamos a las hadas y vemos que nos dan. Espero que nos den algo bueno. Un besito. En la frente. Te corren hasta antes. Pues sí, bien. Muy apropiado porque él lleva todo este capítulo obsesionado con flores. Así que apropiadísimo. Hemos conseguido una flor. Excelente. Muy recompensada. ¿No estás viendo lo que hay? ¿Qué estoy...? ¿Qué? ¿Es una página? Estaba mirando a las hadas y me despistaba. Ábrela, ábrela rápido. Me siento muy recompensada. Ahora genuinamente. Es verdad. Me siento muy recompensada. ¡Las 54, las 55! ¿Qué es esto? Para traducir el idioma. No, ¿qué? No. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A ver. Para secretos, ya doy ayuda adicional. ¿28 más 34? Estoy mareado. ¿12? A ver, ¿qué hay en la siguiente? Un sellito. Espera, pausa. En la 55... Esta. Tendría que haber algo, ¿no? Tendría que haber el caminador. Ah, recto. Recto para arriba y en el centro. El cacho que nos falta es recto y aquí. Eso es recto y te quedas. Efectivamente. Pues ese es. Es de todo menos dorado. Porque como todo el que esté dorado, es de todo menos dorado. Esos son números de página. Aquí es donde yo me revivo. Me reilumino porque esta parte es la parte de puzles que me hacen clic en el cerebro y me hacen la activación neuronal. No como los puzles musicales, que lo que me hacen es querer morirme. ¿Estás mirando la 44? Sí. Pero no era la 34. No, la primera redonda era la 44. Eso no es la 41. Azul. 41, un 4 con un palito largo y un 1. Vale, vale. Sí, es que el palito del 4 es muy largo. Eso dijo ella. Me cago. Ajá. Sal, sal, sal. De estuvo. De estuvo. O sea, también está esto. ¿Será esto? Vamos a ver otra página. A ver si vemos también símbolos de estos. Porque es como en plan un secreto de los pulpos estos del espacio. ¿Los pulpos del espacio? Claro. A ver, 40. Vamos a ver la 40. Que en la 40 también debería haber algo. No. A ver, ¿estás el símbolo? Igual. Cuando sepamos leer. Claro, cuando sepamos leer igual patatas. Pero igual eso es básicamente todo palabras. O sea, en plan, vete a la página 41, luego a la página 32, luego a la página 34, luego a la página 11. 28 más 34, no lo tengo muy claro. 51 va a 1, no lo sé. Entonces, a ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, U, V, 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 X, Y, Z. y luego uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve cero veintisiete cuarenta y exclamación interrogante acento diéresis a ver aquello es espada pero claro es que te pueden mezclar como cuatro caracteres en un mismo porque ves esa es la suma de dos tres este símbolo no lo veo en ninguna parte porque es la suma de este de este y de su puta madre lo que están sumando es este que es un tejadito señáralo, 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 de alguna manera está en el centro exacto, ese que está centrado ahora mismo en la escena que está a la derecha de la esta y luego está mezclando este otro que es el que está inmediatamente debajo o sea, si tú coges la primera fila a la derecha del todo que hay como un tejadito eso es una letra y la que hay justo debajo espérate que estoy terminando de explicar y la que hay justo debajo que es palo, palo, palo en plan la macanera o la cuarta de la segunda fila cuarta de la segunda fila ese es el símbolo no es una combinación es ese mismo símbolo perfecto entonces ¿por qué nos enseñan a combinar símbolos? por maldad un momento no, un maldito a ver, el primer símbolo es el que yo no estoy viendo y creo que tendría que ser uno de estos pero no lo estoy reconociendo será una combinación no, este aquí está es el cuarto de la segunda empezando por abajo sí, hombre el primo de la pala ¡este! sí, es igual dices sé igual dices pero mi cerebro se niega entonces esos dos sí que se suman para hacer el primero de espada pero no sé por qué la S y la W su 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 o R y la D que su 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 y el zorrito pero el zorrito tiene una flecha de señal Fox pero ha señalado específicamente con un boli distinto ¿por qué por qué los círculos? porque todas las letras se construyen en torno a un círculo como el braille se construye en torno a 6 puntos porque con 6 y un 4 que te sales de la cámara yo no puedo más yo no puedo más este juego es una montaña rusa emocional tan pronto estoy en verdad que guay me siento super inteligente como estoy en plan no hay neuronas hoy no hay neuronas hoy hemos encargado pocas y se ha gastado vamos a hacer tanto corte que no sé cuanto va a quedar el capítulo pero esperamos que os haya gustado porque ya no nos da la vida esperamos que como mínimo si conseguimos que os riáis una unidad de vez doy por buena todo el páramo neuronal o sea toda la muerte cerebral que he sufrido yo en este capítulo me gusta la carita del zorrito la carita del zorrito está muy bien porque es la cara que tengo yo ahora adiós jesus christus jesus frastos yo no te amo y Gracias por ver el video.